Y dice, la tumba del olvido, el ranchero lanchano, Alex Si algún día desea, regalarme flores, cantarme canciones, o visitarme Así en esta vida, después de muerto, en la otra vida, ya es muy tarde Si un día soy prisionero, si un día yo estoy enfermo Si un día estoy solo y triste, de acuerdo siempre, o de pene muero Y suena ese saxofón, compadre Cuando uno se muere, para que llevarse, lo que a mí ya nunca le han brindado Una flor, un rezo, un poema, un canto, para quien sea muerto, si nada siente Si me cantan cuando muerto, para que si ya no escucho En la tumba pa' que flores, y si muerto no la veo Y en pocos días comienza, a ser la tumba del olvido Por eso el día que me muera, no quiero en el cementerio Llanto de amigos y mujeres, que en vida no me quisieron ¡Gracias! 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 ¡Gracias!